Bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzuategui. En esta oportunidad tenemos la conferencia Cómo Efectuar la Certificación del Valor Penal de Acciones para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el licenciado Rister Rodríguez. El licenciado Rister Rodríguez es contador público colegiado, licenciado en Administración, especialista en Derecho Tributario, certificado en BENIF y experto contable judicial. Se les agradece a los participantes esperar que termine la conferencia y luego se hará el ciclo de preguntas. Con ustedes el licenciado Rister Rodríguez. Gracias. Gracias. Feliz y bendecido día a todos los presentes. Agradecido con la invitación que me ha hecho la Junta Directiva de mi colegio, mi Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, del Estado de Anzuategui. Especialmente con la Secretaría de Estudios e Investigaciones a cargo de la doctora Yoselina Rondón. Agradecido también con el amigo Mauricio González en el apoyo técnico que hace posible la realización de este evento que me permite estar acá nuevamente con ustedes y presentarles el tema de hoy. Un tema que si bien es cierto, hemos tratado en el pasado, en esta oportunidad tiene la particularidad que lo vamos a hacer en un evento presencial, donde el público va a tener la oportunidad, luego de culminar la exposición de este servidor, de hacerle preguntas al facilitador. El público interesado en el tema, que es un tema de interés no solamente para los contadores públicos, sino también para los otros profesionales que tienen de una u otra manera incidencia en el tema del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, el tema de hoy está referido, es referente a cómo efectuar la certificación de valor venal de acciones, ya sea en el caso de sucesiones o en el caso de donaciones. Este es un informe de propósito específico que se anexa a la declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias cuando existen acciones de sociedades mercantiles que forman parte del activo hereditario, del activo de la herencia. En ese sentido, la intención del legislador en la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, es que cuando existan estas acciones de sociedades mercantiles como parte del activo de la herencia, no sean declaradas al valor facial, al valor nominal, al valor que tenían cuando se constituyó la empresa, no. Que sean declaradas al valor venal. El valor venal es el valor de venta, pero el valor de venta que tendrían si se hubieran vendido al momento del fallecimiento del causante de la sucesión. Pero también puede ocurrir que estas acciones ocurra una transmisión y sesión gratuita de estas acciones de una persona a otra, pero no por causa de una sucesión, sino por acto entre personas vivas. Allí, esa transmisión gratuita de acciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, cuando ocurra esa sesión gratuita de acciones entre personas vivas, allí aplica el impuesto sobre donaciones, porque fiscalmente se considera una donación. Y el artículo 59 de esa misma ley establece que la alícuota de ese impuesto, del de donaciones, en el caso de una sesión y transmisión gratuita, se aplicará sobre el valor del bien donado. ¿Cuál valor? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de la charla. ¿Quién debe hacer esa certificación de valor venal? ¿Cómo debe hacerla? ¿Cuál es la revisión documental que debe hacer allí? ¿Cuál es la información financiera que necesariamente tiene que examinar para poder hacer esa certificación? ¿Dónde se emite una conclusión, una presunción de veracidad sobre el valor de esas acciones? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de la conferencia. ¿Cuál es la estructura que debe tener ese informe? Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. En ese sentido, lo primero que le vamos a presentar es el pensum, el contenido de lo que vamos a desarrollar en esta exposición. Aquí es importante tomar en cuenta, refrescar lo que es la noción del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y ya que vamos a hacer referencia a la certificación de valor venal de acciones, que son las acciones. La prueba de propiedad de las acciones, es decir, cómo se puede demostrar que un determinado número de acciones pertenecían al causante de una sucesión. Las acciones como parte del activo hereditario, cuáles son las características particulares, cuáles son los métodos para determinar el valor venal de las acciones. Claro, nos referimos a los métodos aceptados por la administración tributaria. El caso particular de la sesión y transmisión gratuita de acciones, que es un acto entre personas vivas. Las características del informe, es decir, cuál es la estructura que debe tener ese informe, a quién debe ir dirigido, quiénes son los usuarios previstos. El caso particular del fallecimiento del cónyuge del titular de las acciones, porque se puede dar el caso de que existe un titular que posee unas acciones, pero esas acciones forman parte de una comunidad conyugal, y quien fallece no es el titular, sino el cónyuge. En ese caso, cómo se refleja esa información en esa certificación de valor venal. Eso es lo que vamos a ver. Y por supuesto, en esta oportunidad vamos a aprovechar, a diferencia de las oportunidades anteriores, vamos a aprovechar de responder algunas preguntas frecuentes que nos ha hecho el público con respecto al tema, además de las respuestas que le vamos a dar a los presentes acá en el evento. Bien, vamos a comenzar con la noción del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones, ¿qué es lo que graba? ¿Qué se graba con esta ley? Como podemos ver, el artículo primero de esta ley, allí lo citamos textualmente y ustedes lo pueden ver en la diapositiva, allí establece que las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o por acto entre vivos, entre personas vivas, son grabadas con el impuesto a que se refiere la presente ley en los términos y condiciones que en ellas se establecen. Como ustedes pueden ver, se trata de una transmisión gratuita de un patrimonio, no es una enajenación, no es una venta. El beneficiario va a recibir un patrimonio, va a haber incrementado su patrimonio de manera gratuita. Entonces, esa transmisión gratuita de ese patrimonio es el hecho imponible, ya sea que esa transmisión gratuita sea por causa de muerte, ahí estamos en presencia de la sucesión hereditaria, o que esa transmisión la haga una persona a otra mediante lo que el Código Civil denomina en su artículo 1431 como una donación, que es el contrato, es un contrato, un contrato entre personas vivas. Entonces, ya sea que esa transmisión gratuita sea por causa de muerte, en ese caso es una sucesión hereditaria, o por acto entre personas vivas, esa transmisión gratuita es grabada con el impuesto que establece la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Ahora bien, ¿qué son las acciones? Y en la diapositiva podemos ver que el artículo 292 del Código de Comercio establece una definición bastante amplia de lo que son las acciones, una definición que la podemos resumir de la manera siguiente. Las acciones son títulos de propiedad, de una cuota parte del capital social de una sociedad mercantil. Y en los casos que me ha tocado atender hasta ahora, se ha tratado de acciones nominativas no convertibles al portador. ¿A qué nos referimos con acciones nominativas? Son acciones donde el titular de estas acciones debe aparecer registrado, debe aparecer inscrito en el libro de accionistas de la entidad correspondiente. Y muy importante, ¿y qué es el libro de accionistas? El libro de accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 296 del Código de Comercio, el libro de accionistas es el que hace la prueba de propiedad de las acciones. ¿Dónde se establece la obligatoriedad de que una sociedad anónima deba llevar un libro de accionistas? En el artículo 260 del Código de Comercio. Así como el artículo 32 establece los libros contables legales que debe llevar todo comerciante, el artículo 260 hace referencia a los libros administrativos que debe tener una sociedad anónima. Y dentro de esos libros administrativos está el libro de accionistas. Y allí, en el libro de accionistas, debe estar identificado el accionista, su nombre, su cédula de identidad, su domicilio fiscal, la cantidad de acciones que posee en la entidad, el capital primitivo que él aportó por esas acciones y los que posteriormente se adicionaron cada vez que hubo un aumento de capital social en la entidad. Esa información debe estar allí. Pero el 296 es bastante claro en cuanto a la prueba de propiedad de las acciones. La prueba de propiedad de las acciones se demuestra con la inscripción en el libro de accionistas. Si se hace una sesión de estas acciones, eso debe estar reflejado en el libro de accionistas. Y si ocurre el fallecimiento de un accionista y estas acciones pasan a la sucesión, eso también debe estar inscrito en el libro de accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional que va a efectuar la certificación de valor penal de acciones, un documento obligatorio que necesariamente debe solicitar a la entidad es el libro de accionistas, porque el libro de accionistas es el que hace la prueba de propiedad de las acciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 296 del Código de Comercio. En cuanto a la herencia, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite de manera gratuita bienes, derechos y obligaciones a otras personas que lo aceptan y deben aceptarlo porque el llamado a suceder debe aceptarlo para que se convierta en heredero, pero también la puede rechazar, se puede rechazar una herencia. Pero en el caso de que la acepte, el artículo número 2 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos establece que los beneficiarios de herencias y legados situados en el territorio nacional, muy importante, son sujetos pasivos obligados al pago de este impuesto. Muy importante la diferencia entre heredero y legatario. Legatario es el que recibe un legado y el legado se recibe vía testamento y el legado consiste en un bien específico o un grupo de bienes específicos que recibe ese legatario. El legatario, la licuota del impuesto, aplica sobre el valor del bien o de los bienes que recibe como legado. En el caso del heredero no, el heredero se aplica sobre el patrimonio de la herencia, es decir, activo hereditario menos pasivo hereditario, se determina el patrimonio y sobre ese patrimonio se aplica la licuota correspondiente a ese heredero. En ese sentido, hay que dominar el orden de suceder que establece el Código Civil. Bien, pero lo importante de este caso es que hace referencia a bienes, derechos y obligaciones situados en el territorio nacional. ¿Qué sucede si son bienes que no están ubicados en el territorio nacional? ¿Qué grabarán de acuerdo a la ley que aplique en el territorio donde esté ese bien? Ahora, en cuanto a las acciones como parte del activo hereditario. La ley de impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con eso, en su artículo 18, establece cuáles son los bienes que forman parte del activo hereditario. Y esto lo describe específicamente en el numeral primero. Y ustedes lo pueden ver en la lámina, está citado textualmente. Forman parte del activo de la herencia a los fines de esta ley todos los bienes, derechos y acciones. La cuota parte del capital social de una sociedad mercantil, eso forma parte del activo de la herencia. Siempre y cuando esté a nombre del causante, del decuyus, para el momento de apertura de la sucesión. Muy importante, ¿qué se entiende como el momento de apertura de la sucesión? De acuerdo con lo establecido en el artículo 993 del Código Civil Venezolano, cuya última reforma fue del año 1982, es la fecha de fallecimiento del causante. Esa es la fecha de corte para determinar el valor penal de las acciones. Una fecha intermedia que difícilmente va a coincidir con la fecha de cierre económico de la entidad. Pero esa es la fecha en la cual se van a valorar las acciones. La fecha de fallecimiento del causante, porque esa es la fecha de apertura de la sucesión. Lo interesante de esto también es de acuerdo con esa ley en comento, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, cuando se considera que esas acciones están situadas en el territorio nacional y son por tanto grabables con el impuesto sobre sucesiones hereditarias. De acuerdo con lo que establece el artículo 3, y ustedes lo pueden ver en la lámina, las emitidas en Venezuela, cosa que es lógico, pero como ustedes pueden ver en el literal B, incluye a las emitidas en el exterior por sociedades constituidas o domiciliadas en Venezuela, las emitidas en el exterior por sociedades extranjeras, cuando sean poseídas por personas domiciliadas en Venezuela, y las que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo va a grabar unas acciones emitidas en el exterior, si el artículo 2 nos refería a bienes ubicados en Venezuela? Esto tiene su explicación en el instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, que es el Código Orgánico Tributario, que en la pirámide de Kelsen está por encima de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. En ese Código Orgánico Tributario, cuya última reforma fue de enero de 2020, en ese código se establece en su artículo 11, textualmente lo siguiente, y citamos, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, las leyes tributarias nacionales, el subrayado es nuestro, las leyes tributarias nacionales podrán grabar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela, o posee establecimiento o base fija en el país. Como ustedes pueden ver, lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 11, es potestativo, y lo desarrolla la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos en su artículo 3, en el caso específico de las acciones. Entonces, se puede grabar total o parcialmente un hecho ocurrido fuera del territorio nacional, siempre y cuando se cumplan cualquiera de estos tres factores de conexión, que el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté domiciliado en Venezuela, aun cuando no tenga nacionalidad venezolana, o tenga, posea establecimiento o base fija en el país. El artículo 23 viene a ratificar lo que ya habíamos conversado con el artículo 18. Allí se establece claramente que el valor del activo, de todos los activos que forman parte del activo hereditario, incluyendo las acciones, será el que lo forman para el momento en que haya fallecido el causante. Esa es la fecha que vamos a utilizar, es la fecha de corte para valorar las acciones, pero no solamente para valorar las acciones, el que está haciendo la declaración de impuestos sobre sucesiones para valorar todo el activo, pero en el caso específico que nos ocupa, las acciones se van a valorar a esa fecha, a la fecha de fallecimiento del causante, que es una fecha intermedia, que difícilmente va a coincidir con la fecha de cierre económico de la entidad. Muy importante, en el caso específico de las acciones que forman parte del activo hereditario, el artículo 32 de la ley establece la metodología específica para valorar este activo, que forma parte, por supuesto, del activo hereditario. Establece, por ejemplo, que cuando las acciones, esas acciones coticen en bolsa, en un mercado bursátil, bastará una certificación de precios corrientes a la fecha de apertura de la sucesión, entiéndase, a la fecha de fallecimiento del causante, expedida por la bolsa de valores correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si estas acciones cotizan en un mercado bursátil, por ejemplo, en la bolsa de valores de Caracas, bastará con una certificación que emita la bolsa de valores de Caracas sobre los precios corrientes que tenían estas acciones al cierre de operaciones de la fecha de fallecimiento del causante. Y esa certificación que emita la bolsa de Caracas será un soporte que irá anexo a la declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias y que va a soportar el valor por el cual se declaren esas acciones. Pero, ¿qué sucede si esas acciones no cotizan en un mercado bursátil? ¿Qué establece el artículo 32 de la ley en ese caso? Como pueden ver en la lámina, y estamos haciendo cita textual, el subrayado es nuestro, cuando se declaren acciones, obligaciones emitidas por entes públicos o por sociedades mercantiles y otros títulos valores, se acompañará a la declaración, a la declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias, una certificación expedida por un contador público o administrador comercial en que se determine el valor venal de dichos bienes. ¿Qué quiere decir esto? El legislador le da esa atribución, le encomienda esa labor exclusivamente a esos dos profesionales, ya sean contadores públicos o licenciados en administración. Y hace referencia expresa al valor venal. ¿Qué es el valor venal? El valor de venta, el valor de venta que tendrían esas acciones a la fecha de fallecimiento del causado. El valor de venta que tendrían si se hubiera vendido a esa fecha, ese es el valor por el cual se deben declarar esas acciones. Ahora bien, es importante tener claro que estamos en presencia de un encargo de aseguramiento donde el profesional que va a efectuar esa certificación va a emitir una conclusión, una conclusión que va a dar una presunción de veracidad sobre el valor de las acciones a esa fecha, a la fecha de fallecimiento del causante y el número de acciones que le pertenecían en esa sociedad mercantil. Para poder hacer esto, el profesional encargado debe efectuar una revisión documental, debe hacer un adecuado levantamiento de información y debe revisar la información financiera de la entidad correspondiente al cierre inmediato anterior a la fecha de fallecimiento del causante. ¿Qué debe obtener de la sucesión? Un documento que debe obtener es el acta de defunción. En el acta de defunción nos indica cuál es la fecha de fallecimiento del causante, su nombre completo, su número de cédula. En el caso de la sociedad mercantil donde este señor dejó acciones o de las sociedades mercantiles porque se puede dar el caso de que el causante haya dejado acciones en varias empresas. Si ese fuera el caso, hay que hacer una certificación de valor venal por cada una de estas empresas. Entonces hay que obtener la información de cada una de ellas, su RIF, su documento constitutivo. En el caso de la sucesión debemos obtener el RIF de la sucesión. Pero en el caso específico de la entidad o de las entidades cuya documentación tenemos que revisar para poder establecer, para poder determinar, para poder concluir en cuanto al valor de esas acciones y el número de acciones que le correspondían al causante. Lo primero, ya lo hemos mencionado, el acta constitutiva y posteriores modificaciones. Esto nos va a permitir verificar el número de acciones en el cual estaba dividido el capital social de esa entidad al momento del fallecimiento del causante. Ya lo habíamos mencionado, lo otro es el libro de accionistas. El libro de accionistas lo que nos va a indicar de ese total de acciones en el cual está dividido el capital social cuántas correspondían al causante y la sucesión. Muy importante, se requieren, se necesitan los estados financieros de la entidad correspondientes a la fecha de cierre económico inmediata anterior a la fecha de fallecimiento del causante. Esto es el conjunto completo de los estados financieros. ¿Y cuál es el conjunto completo de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela? Principios que en Venezuela se denominan BENIF. Bueno, el conjunto completo, el estado de situación financiera, lo que antiguamente denominábamos balance general, donde está el activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad, el estado de resultados, el estado de variación en las cuentas de patrimonio, el estado de flujo efectivo y, por supuesto, las notas explicativas, las notas revelatorias. De acuerdo con BENIF, debe estar el comparativo del periodo inmediato anterior, eso lo establece la norma internacional de contabilidad número uno para grandes entidades y también lo establece la sección tres de la NIF para PYMES, de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades en el caso de PYMES. y por las condiciones particulares de la economía venezolana, la economía venezolana está afectada por el fenómeno inflacionario que implica una pérdida del valor de la moneda con respecto a la producción de bienes y servicios, lo cual ocasiona un aumento en el nivel general de precios. entonces, como la moneda de curso legal nuestro que es el Bolívar pierde valor necesariamente esa información financiera y así lo establece en los principios de contabilidad en el caso de las grandes entidades norma internacional de contabilidad 29 y en el caso de la NIF para PYMES sección 31 esa información financiera debe estar debidamente ajustada por inflación. con esa información financiera a la fecha de cierre económico inmediato anterior se va a hacer una proyección del patrimonio de la entidad para entonces poder determinar el valor por acción y ese valor por acción aplicarlo a las acciones que correspondían al causante de la sucesión de acuerdo con la información que podamos obtener del libro de accionistas. Ahora bien ¿cómo vamos a valorar esas acciones? Aquí hemos tomado el criterio del experto español doctor José de Jaime Slava él es un experto reconocido en valoración de negocios en valoración de empresas y él ha hecho la siguiente afirmación de la cual nosotros hacemos cita textual no hay un método único de valoración de empresas ¿por qué? porque la determinación de ese valor es un tema totalmente subjetivo donde los métodos pretenden introducir ciertos criterios que objetivicen al máximo el cálculo de ese valor que es subjetivo y él se basa en lo siguiente por ejemplo no es lo mismo una empresa consolidada en el mercado que una empresa que esté funcionando no es lo mismo un entorno de crecimiento empresarial a un entorno de economía deprimida existe diversidad de métodos para valorar un negocio claro aquí nos estamos refiriendo a valorar un negocio valorar una empresa cuando existen dos partes interesadas en adquirir una entidad hay una parte que va a vender la entidad y otra parte que la va a adquirir y en ese sentido aplican métodos de valoración que establezcan una banda es decir establezcan tanto el suelo de la valoración como el techo de la valoración y en esa banda donde tanto el comprador como el vendedor van a negociar un precio un precio que es el punto de equilibrio entre la aspiración del comprador y la aspiración del vendedor entonces tenemos los métodos estáticos los métodos estáticos son los que están basados en el valor contable en el valor que se establece en el balance lo que actualmente denominamos estado de situación financiera es decir activo menos pasivo igual a patrimonio ese patrimonio se divide entre el número de acciones y se obtiene el valor por acción pero eso es un valor meramente contable en función a lo que la empresa ha sido en el pasado y lo que es en el presente pero no toma en cuenta la capacidad que tiene esa empresa de generar flujo futuro de efectivo y están los métodos dinámicos los métodos dinámicos si toman en cuenta la rentabilidad futura la capacidad de rentabilidad futura que tiene esa entidad y dentro de esos métodos dinámicos está el método por cotización el de descuento de flujo de fondo o que también nosotros lo conocemos acá en Venezuela como el de los flujos futuros de efectivos descontados está el de creación de valor que ahí está el EVA el del valor económico agregado y existen opciones reales también de esos métodos vamos a hacer referencia a los que mayormente se aplican para determinar el valor venal de acciones pero como un valor referencial a ser incluido en la declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias es decir los métodos que mayormente se aplican y que son aceptados por la administración tributaria de todos esos métodos de valoración de negocios a nivel tributario para efecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones vamos a hacer referencia a los más utilizados a los que son admitidos por la administración tributaria tenemos el método del valor contable neto que es un método basado en el balance de lo que actualmente denominamos estado de situación financiera es decir activo menos pasivo igual a patrimonio ese patrimonio se divide entre el número de acciones que dividen al capital social de la entidad y eso nos permite obtener el valor por acción y ese valor por acción se multiplica por el número de acciones que el libro de accionista nos indica que pertenecían al causante de la sucesión ahora bien ese método lo aplicábamos por supuesto sobre información financiera ya ajustada por inflación y se hacía también un ajuste por inflación del patrimonio pero que sucede cuando no disponíamos de los índices nacionales de precios al consumidor que son los índices inflacionarios que publica el banco central de Venezuela se aplicaba el segundo método el método del valor contable ajustado que también es un método estático igual que el anterior pero con la diferencia de que con ese segundo método se está orientado a construir a diseñar a establecer un estado de situación financiera a una fecha intermedia mediante una depuración de activos y pasivos que permitiera establecer el patrimonio de la entidad pero a la fecha de fallecimiento del causante y tenemos un método dinámico que es el método de los flujos futuros de efectivos descontados que tome en cuenta la evolución futura que tendrá la empresa en ese sentido el método de los flujos futuros de efectivos descontados allí no vamos a necesitar solamente el estado financiero del cierre inmediato anterior vamos a necesitar los tres últimos estados financieros hay que establecer un horizonte temporal que puede ser de cuatro años para proyectar los flujos futuros que podrá producir la entidad esos flujos futuros hay que tener en cuenta por supuesto valores referenciales hay que aplicar métodos estadísticos se traen a valor presente pero hay que aplicar una tasa de descuento aplicando la fórmula del valor presente en esto ahora esa valoración por el método de los flujos futuros efectivos descontados no la realiza cualquier profesional tiene que ser un perito avaluador certificado pero con la particularidad y porque lo establece así el artículo 32 de la ley de impuestos sobre sucesiones donaciones y demás ramos con exo ese perito avaluador necesariamente debe ser contador público o licenciado en administración porque para efecto de esta certificación de valor penal ya la ley encomienda a uno de esos dos profesionales efectuar la certificación de valor penal y dentro de las asociaciones que agrupan que certifican a los peritos avaluadores en Venezuela tenemos por ejemplo aquellas que dentro de su gremio que dentro de su seno aceptan a contadores públicos y licenciados en administración tenemos por ejemplo la sociedad venezolana de economistas tasadores que su gremio acepta contadores públicos y licenciados en administración lo certifica también también tenemos a ASAPROVE la asociación civil de avaluadores profesionales venezolanos que dentro de su gremio certifica a contadores públicos o licenciados en administración vamos a describir un poco más este método y vamos a ver ejemplos ilustrativos en el caso del método del valor contable neto que le hemos agregado reexpresado porque necesariamente por las características particulares de la economía venezolana esa información financiera debe estar ajustada por inflación allí ese es un método estático no contempla la evolución futura de la entidad y está basado en los valores que se presentan en el estado de situación financiera vamos a ver un ejemplo ilustrativo de la aplicación de este método en una controversia que se presentó en el tribunal superior contencioso tributario de la región los andes una controversia entre la sucesión blanca y de serrano versus el señal donde el hecho controvertido era el valor penal de las acciones que se habían declarado el tribunal para resolver esa controversia decidió lo siguiente y citamos el valor de mercado de una acción resulta de la operación de dividir el patrimonio actualizado por el efecto de la inflación entre el número de acciones que posee una empresa ¿qué quiere decir esto? ¿cómo se aplica esto? vamos a tomar un ejemplo ilustrativo sobre la base de lo que establece ese tribunal en su sentencia supongamos que el causante de una sucesión falleció el 31 de octubre de 2022 y dejó acciones en una entidad cuyo cierre económico de acuerdo a su documento constitutivo coincide con el 31 de diciembre es decir que el cierre económico inmediato anterior sería el del 31 de diciembre de 2021 porque esta persona falleció el 31 de octubre de 2022 tenemos los estados financieros de acuerdo con BENIF de la entidad vamos a ir directamente al estado de situación financiera donde está el activo menos pasivo tenemos el patrimonio pero el patrimonio a la fecha de cierre económico que es el 31 de diciembre de 2021 autado por inflación como ustedes quieran pero el 31 de diciembre de 2021 necesariamente ese patrimonio aplicando esto que está acá ese patrimonio se debe actualizar por inflación a la fecha de fallecimiento del causante ¿cómo vamos a hacer eso? a ese patrimonio a la fecha de cierre económico le vamos a aplicar el factor de indexación del periodo comprendido entre ese cierre económico y la fecha de fallecimiento del causante aplicando los índices nacionales de precios al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela entonces como índice inicial ¿cuál tomaríamos? el de diciembre de 2021 que es el de la fecha de cierre de los estados financieros como índice final el que corresponde al corte de octubre porque al 31 de octubre fue que falleció el 31 de octubre fue que falleció el causante entonces INPC de octubre que es el índice final entre INPC inicial que es el de diciembre 2021 obtenemos el factor de indexación ese factor de indexación se multiplica por el patrimonio de la entidad al cierre del 31 de diciembre 2021 y el resultado obtenemos el patrimonio actualizado por inflación a la fecha de fallecimiento del causante ese patrimonio actualizado por inflación se divide entre el número de acciones que el documento constitutivo y sus posteriores modificaciones indica que estaba dividido el capital social de la entidad allí obtenemos el valor por acción actualizado a la fecha de fallecimiento del causante y luego ese valor por acción lo vamos a multiplicar por el número de acciones que el libro de accionistas indica que le pertenecían al causante y de esa manera aritméticamente matemáticamente mediante ese método que está indicando el juez allí que no es más que el método del valor contable neto pero por supuesto ajustado por inflación allí obtenemos el valor venal de las acciones que en ese caso es un valor referencial pero ¿qué sucede si no tenemos los índices inflacionarios? supongamos una persona que falleció el 28 de febrero de 2023 y la fecha de cierre económico de la entidad es el 31 de diciembre de 2022 ¿cómo aplicamos ese método? si no tenemos los índices inflacionarios no podemos hacerlo entonces tenemos que buscar otra alternativa la otra alternativa puede ser y que fue la que aplicamos en 2016 2017 es decir en ese periodo entre 2016 y abril de 2019 cuando no teníamos los índices el método del valor contable ajustado que está orientado a construir un estado de situación financiera a la fecha de fallecimiento del causante es decir mediante una depuración de activos y pasivos establecer ese patrimonio a la fecha de fallecimiento del decuyus ¿cómo se puede hacer esto? bueno adicional a los estados financieros a la fecha de cierre económico necesariamente se tiene que solicitar el balance de comprobación a la fecha de fallecimiento del causante ese balance de comprobación que no es un estado financiero es una hoja de trabajo con ese balance de comprobación se puede verificar el saldo por ejemplo del activo corriente es decir el saldo en bancos a la fecha de fallecimiento del causante el saldo de las cuentas por cobrar en el caso del pasivo corriente el saldo de las cuentas por pagar en el caso del activo no corriente se puede actualizar la depreciación acumulada a esa fecha acuérdense que tenemos las notas explicativas las notas revelatorias de los estados financieros que nos deben indicar cómo se aplica la depreciación en el caso de la propiedad planta y equipo en el caso de los intangibles se puede actualizar la amortización en el caso de las provisiones se puede actualizar las provisiones a esa fecha intermedia y con esa depuración de activos y pasivos podemos obtener por diferencia el patrimonio pero el patrimonio a la fecha de fallecimiento del causante y ese patrimonio ya establecido allí esa fecha de fallecimiento se divide entre el número de acciones que nos indica el documento constitutivo y sus posteriores modificaciones a la fecha de fallecimiento en comento y luego se multiplica por el número de acciones que el libro de accionista nos indica que pertenecían al causante de esa sucesión claro lo ideal sería en este caso que la entidad nos entregara directamente los estados financieros a una fecha intermedia que es la fecha de fallecimiento del causante y ustedes se preguntarán bueno y esto es posible que una entidad emita estado financiero el conjunto completo de estado financiero a una fecha intermedia y no a una fecha de cierre claro que es posible hay una norma internacional que es la norma internacional de contabilidad 34 que indica cómo preparar información financiera intermedia claro no faltará quien le diga que eso nada más aplica a grandes entidades a entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles ciertamente eso es así pero en el caso de la norma internacional de información financiera que si bien es cierto no contempla una sección específica que indique cómo preparar información financiera intermedia en su párrafo 16 y ustedes lo pueden ver citado textualmente en la lámina en su párrafo 16 la sección 10 es la que se refiere a políticas contables estimaciones y corrección de errores permite a una pequeña y mediana entidad que si en la NIP para pymes no se establece el tratamiento contable para una transacción suceso o condición pueda acudir supletoriamente a lo establecido en las NIP de grandes entidades entonces qué quiere decir esto que por aplicación de lo establecido en el párrafo 16 de la NIP para pymes una pyme puede aplicar supletoriamente el método establecido en la norma internacional de contabilidad 34 para preparar el conjunto completo de estado financiero a una fecha intermedia es decir a la fecha de fallecimiento del causante en mi actividad en esta materia jamás he recibido de una entidad ojalá ocurra estado financiero a una fecha intermedia pero la posibilidad claro que existe la norma claro que existe bien y ahora tenemos el método de los flujos futuros de efectivo descontado que es un método dinámico es un método que está basado en la proyección de los flujos futuros la capacidad que tiene una entidad de producir flujos futuros de efectivo y que allí se aplica por supuesto a una tasa de descuento también se aplican métodos estadísticos por supuesto tiene que ser un perito de ablador pero un perito de ablador que sea licenciado en administración o contador público allí se aplica la fórmula del valor presente en esto y básicamente allí el valor de cualquier activo financiero es el valor presente de su flujo de caja futuro de su flujo de efectivos futuros con respecto a este método existe un criterio de la sala político administrativa del tribunal supremo de justicia un criterio que si bien es cierto no es vinculante porque los únicos las únicas interpretaciones que son vinculantes para el resto de las salas del tribunal supremo de justicia y para el resto de los tribunales de la república exclusivamente son las interpretaciones de la sala constitucional eso lo establece el artículo 335 de la constitución a pesar de que no es vinculante es importante tomarlo en cuenta porque ha sido un criterio reiterado de la sala político administrativa y cuál es ese criterio esto es en la sentencia se estableció originalmente en la sentencia de la sala político administrativa número 1487 del 9 de agosto de 2007 las partes la sucesión Cristóbal Mendoza hijo versus Zeniat allí el magistrado ponente Adel Mostafá estableció allí en su sentencia cuál era el método más idóneo para valorar las acciones que formen parte del activo hereditario y allí estableció ustedes lo pueden ver el método de valoración de negocio pero a qué se refiere específicamente con el método de valoración de negocios al método de los flujos futuros efectivos descontados y ciertamente es el mejor método ¿por qué? porque establece el techo de la valoración establece el mayor valor y ciertamente es el mejor método cuando dos partes se sientan a negociar el precio de una entidad ahora bien si bien es cierto establece que es el mejor método es el método más idóneo por ninguna parte la sentencia establece que sea el único método establece que es el más idóneo pero por ninguna parte hace tabula raza con el resto de los métodos a los cuales hemos hecho referencia acá son métodos también aceptados por la administración tributaria entonces es el más idóneo porque establece el mayor valor y cuando se va a negociar una empresa por supuesto que es el de mejor referencia pero en este caso no se trata de negociar una empresa no se trata de establecer un precio se trata de establecer un valor mero referencial de esas acciones para ser incluidas en una declaración de impuestos sobre sucesiones en ese caso ¿cuál sería el método que más conviene al contribuyente? el método aceptado por la administración tributaria pero que establezca el suelo de la valoración en ese sentido el método que más conviene al contribuyente es el método estático los métodos basados en el valor contable tenemos tenemos el caso de la sesión y transmisión gratuita de acciones nominativas aquí es importante revisar lo que establece el artículo 57 de la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones como podemos ver en la diapositiva que está citado textualmente el subrayado es nuestro quedan obligados al pago del impuesto establecido en esta ley para las herencias y legados los beneficiarios de donaciones que se hagan sobre acciones como podemos ver allí cuando se haga una sesión y transmisión gratuita de acciones eso está grabado con el impuesto sobre donaciones que es un impuesto que graba las transmisiones gratuitas entre personas vivas es decir una persona decidió cederle las acciones a sus hijos la titularidad de las acciones y eso lo hace mediante un documento de sesión y transmisión gratuita donde se indica quien es el sedente y quienes son los sesionarios pues bien eso se graba con el impuesto sobre donaciones pero sobre cual valor graba ese impuesto lo establece el artículo 59 a los fines del cálculo del impuesto se aplicará al valor del bien donado y cual valor el valor que tenían al momento en que se constituyó la empresa el valor facial no el valor de venta pero en este caso no es una sucesión no es la fecha de fallecimiento de un causante porque es un acto entre personas vivas entonces necesariamente tenemos que revisar que establece el código civil en esta materia muy importante en el caso de la sesión y transmisión gratuita de acciones si bien es cierto se graba como una donación esto tiene la particularidad de que se hace a través de un documento de sesión y transmisión gratuita donde se identifica quienes son los sedentes quienes son los sesionarios la fecha del convenimiento en el que se formaliza esa sesión y transmisión gratuita a cual sociedad mercantil corresponden esas acciones el número de esas acciones y por supuesto de acuerdo a lo que establece el artículo 1549 del código civil y ustedes pueden ver en la lámina la sección la sesión y transmisión gratuita es perfecta se perfecciona cuando se transmite al sesionario desde que se haya convenido por eso es que en el caso de una sesión y transmisión gratuita un documento adicional que debemos solicitar si nos toca hacer una certificación de valor venal en un caso como este es el documento de sesión y transmisión de esas acciones en esos documentos se identifica al sedente al sesionario las acciones la cantidad de acciones a cual sociedad mercantil pertenecen y muy importante la fecha en que se protocolizó ese convenimiento que sería entonces la fecha intermedia que vamos a tomar para valorar esas acciones muy importante las características del informe tomando en cuenta que este es un encargo de aseguramiento porque sobra una información distinta a un estado financiero una información financiera de propósito específico determinar el valor de venta de unas acciones a un momento determinado ya sea a la fecha de fallecimiento de un causante o a la fecha de convenimiento de una sesión y transmisión gratuita de acciones entonces siendo este un encargo de aseguramiento con propósito o sea un informe de propósito específico pero que tiene la particularidad que es un encargo de aseguramiento que se efectúa de manera interprofesional porque así lo establece la ley ya sea por contadores públicos o por licenciados en administración en el caso de los contadores públicos nuestro gremio se ha acogido al manual de la IFAC el manual de la IFAC es el de la Federación Internacional de Contadores y mediante la resolución número 55 del directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela efectuada efectuado el 30 de junio de 2021 mantiene como norma de referencia el manual emitido por la IFAC y dentro de ese manual emitido por la IFAC tenemos las normas internacionales para encargo de aseguramiento 3000 la famosa NIEA 3000 que nos indica cómo efectuar un encargo de aseguramiento ahí está establecida la estructura del informe de encargo de aseguramiento y por supuesto el contador público tiene que aplicar su juicio profesional para adaptar esa estructura al encargo de aseguramiento específico que le toque realizar en el caso de mis también colegas licenciados en administración tenemos las normas técnicas de actuación profesional de licenciado en administración cuya última versión el día de hoy 9 de marzo de 2023 su última actualización corresponde a mayo de 2021 y en esa cuarta versión tenemos un modelo de informe específico de aseguramiento para determinación del valor renal de acciones para los licenciados en administración que vayan a hacer este encargo de aseguramiento claro ese modelo de informe está adaptado a la circunstancia particular de que sean acciones en el marco de una sucesión pero igualmente el licenciado en administración debe adaptar ese informe debe adaptar ese paso a paso que le indican allí a la circunstancia particular del trabajo que deba realizar por ejemplo si se trata de una sesión y transmisión gratuita de acciones tiene que adaptar el informe no puede hacer referencia al artículo 32 ni al artículo o sea tiene que hacer referencia a los artículos de la ley que hacen referencia a la sesión y transmisión gratuita de acciones que sucede si quien fallece no es el titular de las acciones sino el cónyuge y esas acciones forman parte de una comunidad conyugal ese modelo de informe no le indica allí cómo va a hacer eso cómo va a plasmar eso allí cómo lo va a reflejar en las notas explicativas que debe tener el informe de encargo de aseguramiento entonces el profesional tiene que aplicar su juicio profesional para adaptar eso a las circunstancias particulares del encargo que le toque desarrollar a pesar de que cada gremio tiene por separado su estructura de informe esta estructura coincide en lo siguiente muy importante esa certificación expedida por un contador público o licenciado en administración debe estar debidamente en el caso de los licenciados en administración debe estar debidamente visada y en papel de seguridad en el caso de los contadores públicos también en papel de seguridad y con el debido sello del ROAP del registro único de actuación profesional por lo general se emite en dos ejemplares porque así lo exige la coordinación de sucesiones y donaciones de la gerencia regional de tributos internos del CNA que corresponda al último domicilio del causante y ese informe tiene la siguiente estructura el informe del encargo de aseguramiento el destinatario apropiado por lo general la sucesión si se trata de un valor penal en el impuesto de sucesiones pero si una sesión o transmisión gratuita de acciones va dirigido al sedente o al sesionario dependiendo de quien nos haya contratado está un párrafo de alcance donde se determina los límites del trabajo que va a realizar el que va a efectuar la certificación el párrafo de responsabilidad de los administradores de la compañía que son los que emiten los que nos entregan la información financiera los que nos entregan el libro de accionistas los que nos entregan toda la documentación necesaria para efectuar esa certificación de valor penal y que esa administración es la que garantiza la veracidad de esa información que nos están entregando está el párrafo de responsabilidad del profesional independiente y muy importante la conclusión la conclusión donde ese profesional luego que describe todo el paso a paso toda la metodología que aplicó para hacer ese encargo de aseguramiento allí en su conclusión él indica las acciones que pertenecían a ese causante cuál era el valor por acción y cuál es el total del valor de las acciones que pertenecían a ese causante y que van a ser incluidas en la declaración de impuestos sobre sucesiones o donaciones según sea el caso esa conclusión otorga una presunción de veracidad y debe indicar los usuarios previstos y el propósito por supuesto que los usuarios previstos siendo un informe con propósito específico el usuario previsto bueno la coordinación de sucesiones y donaciones de la gerencia regional de tributos internos al CNA que corresponda al último domicilio fiscal del causante y el propósito específico que sirva de soporte que sirva para demostrar el valor por el cual se están declarando esas acciones en la correspondiente declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias que es una declaración que se hace a través del portal del CNA ese informe debe ir acompañado con la relación del valor de las acciones es decir con la cédula de trabajo donde colocamos el patrimonio el patrimonio a la fecha de cierre económico inmediato anterior y luego el patrimonio actualizado a la fecha de fallecimiento del causante ya sea que utilicemos uno de los tres métodos que hemos explicado acá ese patrimonio actualizado dividido entre el número de acciones en el cual estaba por supuesto valga la redundancia dividido el capital social y luego multiplicado por el número de acciones que correspondían al causante de la sucesión y allí matemáticamente se establece el valor penal pero esa cédula de trabajo que aparece allí anexa al informe debe tener sus notas explicativas sus notas revelatorias que debe indicar esas notas primero de dónde obtuvimos la información que soporta lo que está en nuestra cédula de trabajo de dónde obtuvimos el patrimonio a la fecha de cierre económico enmediato anterior de los estados financieros específicamente del estado de situación financiera de dónde obtuvimos el número de acciones en el cual estaba dividido el capital social bueno del documento constitutivo y posteriores modificaciones hasta la fecha de fallecimiento del causante si es una sucesión hereditaria y de dónde obtuvimos el número de acciones que correspondían al causante de la sucesión bueno del correspondiente libro de accionistas eso debe estar indicado allí en las notas explicativas pero tenemos este caso muy particular varios colegas me han llamado por ese caso porque han tenido ese caso claro en diversas partes del país donde el que fallece no es el titular de las acciones sino el cónyuge pero esas acciones forman parte de la comunidad conyugal porque ese titular cuando adquirió las acciones estaba casado que establece el código civil artículos 148 y 149 que si no hubiere convención en contrario son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio y el 149 nos aclara que esta comunidad de bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio es decir si ya estando casado el titular adquirió las acciones eso forma parte de la comunidad conyugal entonces vamos a poner el siguiente ejemplo ilustrativo vamos a suponer que nos toca efectuar la certificación de valor penal de acciones el señor Pedro Pérez en una sociedad anónima cuyo capital social estaba dividido en mil acciones él era propietario o es propietario de 600 acciones pero quien falleció no fue él sino su cónyuge María de Pérez como falleció María de Pérez pero las acciones están a nombre de Pedro Pérez nosotros vamos a hacer toda la verificación pero las acciones están a nombre de Pedro Pérez no de María de Pérez en las notas revelatorias es donde nosotros vamos a hacer referencia a lo establecido en esos dos artículos y vamos a indicar allí que de las 600 acciones que están a nombre de Pedro Pérez 300 que son exactamente la mitad son las que corresponden a la fallecida María de Pérez y son las que se deben incluir para efecto de la declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias y entonces vamos a certificar el valor penal de las 300 acciones que correspondían a María de Pérez y eso hay que colocarlo en las notas explicativas haciendo referencia a esos dos artículos vamos a aprovechar de responder unas preguntas que nos ha hecho el público y a lo mejor en la mente de cada uno de ustedes están esas preguntas fíjense esta pregunta muy interesante el contador de la empresa que prepara la información financiera de la misma puede también efectuar la certificación de valor penal de acciones no y bien grande porque porque el que efectúa un encargo de aseguramiento actúa como auditor e imagínese usted que objetividad va a tener si usted va a emitir una conclusión sobre una información financiera que ha preparado usted mismo eso lo va a rechazar la administración tributaria en los documentos de soporte de una declaración de impuestos sobre sucesiones no puede aparecer los estados financieros de la sociedad mercantil firmados por un profesional y el encargo de aseguramiento del valor penal de las acciones firmado por el mismo profesional me refiero a la firma del informe no del cuerpo de los estados financieros a la firma del informe eso lo va a rechazar la administración tributaria que quiere decir esto una cosa es el contador que prepara la información financiera de la entidad de acuerdo con principios de contabilidad y otra cosa es el profesional ya sea contador público o licenciado en administración que actuando como auditor interno y mediante una revisión documental efectúa el encargo de aseguramiento para determinar el valor penal de acciones son dos profesionales distintos no puede ser el mismo la otra pregunta en caso de que el causante hubiera dejado acciones en dos o más sociedades mercantiles que hacer bueno vamos a suponer me tocó el caso una persona un señor dejó acciones en diez empresas pues bien se debe emitir un informe de certificación de valor penal por cada una de esas empresas porque cada empresa tiene un patrimonio diferente una información financiera diferente un documento constitutivo diferente una razón social diferente es decir cada empresa es autónoma diferente una de otra y es posible inclusive que la participación accionaria del causante sea diferente y un dato adicional ese trabajo que me tocó particularmente allí quien tuvo más trabajo fue el que hizo la declaración no mi persona que hice la certificación de valor penal ¿por qué? porque este causante dejó acciones en empresas pero habían acciones que eran bienes propios y habían acciones que eran bienes de la comunidad conyugal me explico hay acciones que él adquirió siendo soltero si las adquirió antes de casarse son bienes propios del causante se declara el 100% del valor de esas acciones pero las que correspondían a la comunidad conyugal se declara el 50% porque el otro 50% corresponde al cónyuge sobreviviente y lo que entra en herencia es el 50% que correspondía al causante entonces y un dato adicional cuando después que usted ha culminado su certificación de valor penal la persona encargada de hacer la declaración de impuestos sobre sucesión hereditaria cuando va a incluir el valor de las acciones lo tiene que hacer discriminado por cada entidad como lo pueden ver en la lámina allí allí hemos colocado la imagen de una declaración de impuestos sobre sucesiones donde el causante dejó acciones en dos sociedades anónimas como ustedes pueden ver se tuvieron que discriminar las dos sociedades anónimas la participación accionaria en cada una el valor de cada una todo eso por separado y en consecuencia lo que soporte ese valor debe ir también por separado discriminado esta es otra gran pregunta certificación de valor venal en caso de firma personal sociedad de responsabilidad limitada sociedad cooperativa la firma personal la firma mercantil es un comerciante que no tiene socio o una empresa de un solo dueño es una entidad que perfectamente puede pasar a la sucesión porque si usted revisa el artículo 29 del código de comercio se podrá dar cuenta que la firma personal puede ser propia cuando la maneja el que originalmente la registró o puede ser derivada derivada es que los causabientes la sucesión puede seguir utilizando esa firma personal una firma personal mediante la cual se identifica al comerciante por su apellido ya sea acompañado del nombre o no y por todo aquello que permita identificar el negocio por ejemplo barberías guana gonzález es una firma personal la casa del tornillo de regalo de regalo y la sucesión puede seguir utilizando esa firma ah pero que tiene que hacer tiene que incluirla en la declaración el patrimonio de eso como lo hace el caso de la sociedad de responsabilidad limitada su capital no está dividido en acciones negociables sino en cuotas de participación que no tienen en la condición de título negociable que sucede si los causavientes quieren tomar posesión de esas cuotas de participación tienen que incluirlas en la declaración de impuestos sobre sucesiones como lo hacen que sucede en el caso de sociedades cooperativas las sociedades cooperativas no son sociedades mercantiles si usted revise el artículo 353 del código de comercio expresamente ese código de comercio cuya última actualización es de 1955 ahí expresamente excluye a las sociedades cooperativas y remite su regulación a una ley especial ah pero la ley especial de asociaciones cooperativas en su artículo 53 establece que las sociedades cooperativas deben llevar contabilidad y de acuerdo con principios y esa y existe un organismo regulador que es la superintendencia nacional de cooperativas que periódicamente le exige información financiera a las cooperativas información debidamente codificada de acuerdo al código que maneja Suna Cop y el que es socio de una cooperativa por así establecerlo el artículo 46 de la ley de cooperativas todos sus aportes deben contar con una certificación de aportación que debe ser nominativo es decir que debe identificar al asociado si una sucesión quiere tomar posesión de los certificados de aportación tiene que incluirlos en la declaración de impuestos sobre sucesiones ¿cómo hace eso? la ley de impuestos sobre sucesiones donaciones y demás ramos con exo no establece nada al respecto entonces ¿cómo hacerlo? mediante una relación de semejanza y aquí estaríamos en presencia de informes del contador público que van más allá de la certificación de valor penal de acciones que se hace en el caso de una sociedad anónima serían informes financieros que vinculan al contador público con lo que tiene que ver con el impuesto sobre sucesiones hereditarias en este caso por ejemplo ¿qué hacer en el caso de una firma personal? se puede establecer el valor del patrimonio de la misma a la fecha de fallecimiento del causante acuérdense que el artículo 32 establece que todo comerciante debe llevar libros y registros de contabilidad eso lo establece en el artículo 32 y establece que todo comerciante y en el artículo 10 nos identifica que es un comerciante toda persona con capacidad de contratar que haga del comercio su actividad habitual y las sociedades mercantiles es decir que una firma personal una firma mercantil debe llevar contabilidad debe generar estados financieros y perfectamente se puede generar un estado de situación financiera un conjunto completo de estados financieros pero de fecha intermedia que coincida con la fecha de fallecimiento del causante para establecer el valor del patrimonio de esa firma personal y ese valor ese patrimonio que se está recibiendo en herencia pueda ser incluido en la declaración sucesoral de tal manera de que la sucesión pueda tomar posesión de ese patrimonio de esa firma y de acuerdo a lo que establece el artículo 29 del código de comercio seguir utilizando esa razón social seguir utilizando esa firma que puede ser derivada en el caso de la srl allí si a diferencia del anterior se puede aplicar un encargo de aseguramiento ¿por qué? porque el capital fundacional está dividido en cuotas de participación el artículo 328 del código de comercio hace referencia al libro de socios que sería el equivalente al libro de accionistas el libro de socios que debe llevar una srl una sociedad de responsabilidad limitada acuérdense que esa sociedad de responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 315 del código de comercio tenían limitaciones pero era en cuanto a su capital fundacional para constituirse no para seguir operando entonces allí se puede establecer el valor renal de esas cuotas de participación porque las srl igual generan información financiera están obligadas a llevar libros y registros de contabilidad y se puede establecer bajo un encargo de aseguramiento un procedimiento similar al que se hace con una sociedad anónima porque existe un libro de socios existe en estado financiero a la fecha de cierre económico el capital fundacional está dividido en cuotas de participación que en el libro de socios nos indican a quien pertenecen esas cuotas de participación y en el caso de una sociedad cooperativa también se puede establecer el valor de venta el valor venal de esos certificados de aportación acuérdense que si bien las sociedades cooperativas no son sociedades mercantiles se pueden constituir con un objetivo económico ¿por qué? porque el artículo 54 de la ley especial de asociaciones cooperativas permite a los asociados a una cooperativa si así lo desean distribuirse entre ellos los excedentes si se distribuye entre ellos los excedentes es una entidad con fines económicos ahora bien como han podido apreciar este tema es bastante amplio hemos querido presentarles a ustedes digamos la información más resumida posible pero como ustedes pueden ver este es un tema bastante amplio de todas maneras para aquellos que deseen profundizar sobre este tema este servidor ha preparado una guía práctica de cómo efectuar la certificación de valor renal de acciones ya sea en el caso de una sucesión o en el caso de una transmisión gratuita de acciones si usted desea adquirir esa guía práctica usted puede escribir al correo que aparece en pantalla y gustosamente sin ningún compromiso para usted le podemos presentar el contenido detallado de la misma el valor de la guía y su forma de pago también tenemos una guía referente a lo que es el proceso de declaración del impuesto sobre sucesiones hereditarias los informes del contador público que se vinculan al impuesto sobre sucesiones hereditarias y cómo efectuar una simulación o cálculo diagnóstico del impuesto también allí pues usted puede escribir al correo que aparece allí en la lámina y gustosamente pues le podemos proporcionar información bien para mí ha sido un placer pero bueno como bien indicó la profesora en este caso ya culminada la exposición de este servidor vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas si el público tiene alguna pregunta alguna inquietud estamos prestos pues a responder sus inquietudes un placer de la